Algo que me suelen decir constantemente cuando hablo de estas estafas es que no conozco a nadie que haya sido estafado. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y esta es una video respuesta para este comentario en particular. Que para empezar es bastante tonto, o sea es bastante idiota el decir eso. Porque el 95% de las estafas no es de que estafen de uno por uno, sino que estafan a todos juntos. Ahora, ¿de qué sirve que les diga cuando ya la estafa, o sea, por qué esperarme hasta hacer un video cuando ya esta es una estafa confirmada? ¿Ya valiste, ya perdiste tu dinero? No. Mi objetivo antes que nada es el de prevenir. O sea, que sepan qué esperar, pues en pocas palabras, si tú quieres invertir sabiendo que es una estafa, pues es tu problema, no es mío. Pero mínimo que sepas que se van a ir. Y aquí es bien curioso este comentario porque este video en particular, vean, antecedentes de estafadores de cifra. Él es el dueño, él es Jonathan Cifuentes, y él no puede pisar a Estados Unidos por las constantes estafas que hizo ella usando la fe. Porque era, pues, trabajar en una iglesia, él y su papá, y aprovecharán ese espacio para invitar a la gente en estafas. Pueden ver este video para que vean las fuentes, para que vean que no estoy mintiendo. Y vean lo que dice, pregunto, si Cifra es una estafa, ¿por qué no se denuncia en México? Bueno, cabe mencionar que una diputada federal ya ordenó que se investigue Cifra, eh, para empezar. Y también cabe mencionar que tienen una capacidad limitada las instituciones de gobierno para perseguir estas estafas. Y, lamentablemente, pues, es más de orden correctivo, pues, llamarlo uno, ¿no? Es decir, cuando tú quieres denunciar una estafa, no puedes hacerlo al menos de que estén, al menos de que no estén pagando. Al menos aquí en México, eh. Entonces, mientras se estén pagando, aunque el dinero se ha robado, aunque se ha lavado de dinero, mientras se estén pagando, no puede intervenir la justicia. Y, aunque pudieran, tienen que investigar primero a aquellas que no están pagando. Entonces, cuando Cifra deje de pagar, es lo más probable que ya se pueda hacer la investigación. Porque yo veo que la empresa sigue funcionando cada día con más inversores y con resultados. Y aquí estás dando la clave, más inversores. Tienen resultados porque tienen inversores. Me gustaría que se pusieran de acuerdo todos para hacer un retiro constante al mismo tiempo. Para ver si son capaces de pagarlos a todos. Obviamente, porque están entrando nuevos inversores, les pueden pagar. Pero cuando dejen de invertir, no van a poder. Porque, o sea, es bien idiota defenderlos porque no existe evidencia de la actividad económica. Ellos dicen que hacen trading. Tienen unas personas simulando que están haciendo trading. Pero no son capaces de mostrar una sola cuenta auditada. Ahorita estamos en 2021, es bien fácil de mostrar. Porque hasta ahora no conozco uno que me haya hecho invertir en Cifra y me estafaron. Y créeme, vas a conocer a todos, incluyéndote a ti. Y cuando te vas al espejo, vas a ver la cara de idiota. Con la... Que, bueno, vas a ver tu propia cara de idiota porque ya te estafaron en ese momento. O sea, mi objetivo es que sepan antes. Y lo que es idiota no es tanto invertir, sino que los estés defendiendo. Y más con los antecedentes. Y más con la falta de evidencias. Quien tome el riesgo de invertir de su experiencia. O sea, yo tengo un dicho. O sea, que es un dicho copiado, ¿no? Que es el... Hay quien dice, ¿no? Que, por ejemplo, el tonto aprende de sus propios errores. Y el sabio aprende de los errores ajenos. O sea, yo busco que sean sabios. Si tú quieres perder tu dinero, adelante. Si quieres meter la mano al fuego para hacer ese esquema. Mete la mano al fuego. Yo no tengo ningún problema. A ver si es cierto tu opinión sobre esta empresa. Afortunadamente, es cuestión de tiempo para que se sepa. Así que... No se esperen hasta conocer a alguien que haya sido estafado. O sea, no se esperen hasta ese entonces. Si a ustedes les llega el dinero, pregúntense dónde viene ese dinero. Y pregúntense cuánto generan los que más ganan en el mundo. Y por qué no invierten en este tipo de porquerías. Así que... Pues... Esperemos que les sea de utilidad. Y no me queda más que decirles que van a hacer hoy por mejorar su futuro.